En 1991, en las montañas del Moquinal, en Macizo de Anaga, un sujeto huía de la ley, se escondía tras escapar de prisión. Este hombre fue acusado de abusar y quitarles la vida a varias personas. Hablamos de Damaso Rodríguez Martín, mejor conocido como El Brujo o El Mazo, el cual era un asesino canario de Canarias. Fue el más buscado por las fuerzas de seguridad del estado. Por todos esos motivos y su gran repercusión mediática, es conocido como el asesino más célebre de las Islas Canarias. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra serie favorita. En este video hablaremos de Damaso Rodríguez Martín, o mejor conocido como El Brujo. Él nació el 11 de diciembre de 1944 en el pueblo de Batán, un municipio de San Cristóbal de la Laguna en Tenerife, en España. Nacido en una familia compuesta por su padre, Martín Rodríguez Silverio, y Calestina Martín Perdomo, su madre, junto con sus cuatro hermanos más que él. Su familia era muy humilde, sin embargo, trataban de darles la mejor educación a Damaso y a sus hermanos. Pero esto no era influyente en Damaso. Con tan solo 17 años, robó y fue detenido por la policía local. Fue sentenciado a un año en el reformatorio. En 1963 se sumergiría en la legión, la cual, para las personas que no somos de España, es una fuerza militar de élite, el cual en aquella época intervino en la guerra de Infni en 1957 y en la descolonización del Sahara español. Por esa razón fue destinado al Sahara Occidental, en donde pudo ser cabo rápidamente. Esto lo marcaría e influiría en él, su desarrollo en todo el futuro. En 1967, Damaso regresaría a Tenerife y conocería a Mercedes Martín Rodríguez, la cual sería su esposa poco tiempo después. En 1973 tuvo a su primogénita y dos años después a su segunda hija, pero no duraría mucho esta alegría y estabilidad que creía tener. En 1981, un joven de 30 años estaba en una cita junto con su novia de 20 años, en su vehículo Mazda, en la zona del Moquinal. Damaso era un voyeur, es decir, le excitaba observar relaciones sexuales ajenas. Se acercó al vehículo y comenzó a mirar. Ya lo había hecho varias veces, sin embargo, esta vez la pareja se dio cuenta. El chico lo confrontó, pero Damaso lamentablemente le quitó la vida y a la mujer le dio un golpe muy fuerte en la cabeza para posteriormente agredirla sexualmente junto al cadáver del novio dentro del coche. Robó el vehículo junto con la chica y el cadáver del novio hasta el llano de los viejos, donde después escapó. Gracias a los investigadores de la policía, condujeron a Damaso. Fue condenado a 55 años de prisión por asesinato, violación, hurto de arma de fuego y tenencia ilícita de arma de fuego. En 1991 le dieron un permiso penitenciario. Cuando apenas había pasado 8 años, empezó a insistir para que le den un permiso y poder salir de Tenerife. El entonces fiscal de vigilancia penitenciaria Diego Domínguez de León señaló a El Día que de esa batalla se prolongó casi un año y medio. Su primer logro fue convencer a la junta del régimen penitenciario y el equipo de tratamiento, los cuales del ministerio fiscal pudieron frenar la salida algún tiempo hasta que el juez de vigilancia concedió un permiso en octubre de 1990 y el individuo no cometió ningún error. En enero de 1991 Damaso obtiene la segunda autorización por tres días. Salió el día 17, pero la noche del 20 no se presentó en la cárcel. La tragedia estaba muy próxima. Escapó y se ocultó en los montes de Ánaga. El 23 de enero encontraban un cadáver de un anciano alemán de 82 años llamado Carl Flink, el cual fue encontrado en el camino forestal del Solís con varios disparos en el rostro. Un día después encontraron otro cadáver, pero ahora de una mujer de 87 años, que se identificó como Martha Cooper, esposa de Carl, la primera víctima. Ella presentaba signos de violencia y estrangulamiento, por lo que los investigadores dedujeron que eran víctimas de Damaso. Dicho suceso solaparon la celebración de los carnavales de Santa Cruz de Tenerife de aquel año, debido sobre todo al temor que suscitaba entre la gente. La idea de que el asesino vagase disfrazado a Santa Cruz y pudiese escapar con facilidad. Una familia se desplazó el 19 de febrero a una casa en la zona de El Solís y vio que la puerta estaba forzada, por ello llamaron a la policía. Finalmente, una pareja de la Guardia Civil del puesto de Tacorente al frente del cual se encontraba el sargento comandante de puesto, detectó la presencia de Damasco Rodríguez en la casa. Cuando el suboficial trató de acceder a la casa, fue recibido con fuego de escopeta. El agente respondió a la agresión, efectuando varios tiros, pero Damaso no iba a entregarse, así que intentó acabar con su vida. Para ello, colocó la escopeta de casa bajo su barbilla y con los dedos de uno de sus pies efectuó un disparo, que debido a la longitud del arma no le reventó la cara como él quería. Posteriormente, hubo otro intercambio de disparos entre la policía y Damaso Rodríguez, que le alcanzaron y significaron su fallecimiento. Y bueno, esa es la historia de uno de los asesinos más conocidos de España. Digo, hay bastantes en todo el mundo, pero él, pues bueno, uno más de la lista voyeur. Ya saben que hay algunos asesinos que simplemente se les escapa de las manos. Es claro que la primera víctima de Damaso fue, yo creo que más que nada, se asustó, ¿no? Él solamente era un voyeur y cometió ese crimen. Lamentablemente, se cree también que fue por causa de la legión, cuando él se enlistó y estuvo en partes de guerra, pues él, bueno, se dice que se dañó y tuvo que seguir con esa línea. Sin embargo, bueno, es un personaje interesante de analizar, de pensarlo y, bueno, es una historia más, una lamentable historia de un asesino. Y bueno, llegamos al momento de ustedes, al momento de los mártires. Vamos a mandar un saludo a Alex Garín, que nos dice, en el video de The Night Stalker, documental de Richard Ramírez, nos comenta hola, buen trabajo, bro, saludos. Y en el del Hotel Cecil, también nos pone, qué buen trabajo, saludos desde Texas. Así que, bueno, un saludo a Texas. Estamos, digo, no estamos tan, tan, tan lejos, está pegado a Estados Unidos, México. Un saludo hacia Texas, un saludo a todos los que lo ven desde Estados Unidos. Y bueno, muchas gracias por ver el video, qué bueno que te gustó. Y, pues, nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado y estén, si les gustó, dejar un like, suscribirse al canal si no lo están. Y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Knox. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!